Miri, acá un mensaje de una gente dice que la Iglesia Católica ha perdido un gran pastor. Una pena fue, digo, no poder tener la puerta o una ventana, decir que pueda volver. Pero era mucho el tiempo y hay que ver qué es lo que pasaba en el tiempo también. ¿Esto fue reciente o ya viene de hace rato lo que pasó con usted, digamos, en la Iglesia Católica? Y esto comenzó hace mucho tiempo. Parece que alguien hizo una denuncia una vez y quedó ahí guardada. Y después otros se reunieron para hacer lo mismo. Porque hay muchos testimonios falsos que había también ahí. Porque es un proceso canónico, ¿no? Entonces la gente va, denuncia, pero uno puede enfrentarte con la persona para ver si es cierto o no es cierto lo que dice. Claro. Quedó ahí. Uno puede decir una cosa y digo otra y bueno, quedó en suspenso. ¿Cree que la sanción fue dura? Yo creo que sí. Y muchos colegas míos también decían lo mismo. Que no era para lo que se dijo. ¿Por el tiempo o por lo que se dijo en una sentencia canónica? Es que según el abogado hubo un mal procedimiento. Uno algo hace mal, tiene que sancionarte primero. Tengo que tratar de corregirte. Esto está mal, mira, fíjate. Y acá se pasó a la sanción y a la extrema. ¿Ese es el máximo? El máximo era la expulsión. Ajá. Pero diez años para mí era también como que ya estar afuera. Claro. Por el tiempo, los años que se han ido. Claro. Y ya diez años, mucho tiempo. Y entonces digo, tendrán que seguir trabajando y bueno, la gente va a ver si cree en lo que estamos haciendo. Y también que no se confunde si bueno, ahora es otra iglesia y a dónde vamos a ir. Y si es válida o ilícita. En los términos que hay más profundos de aclarar bien qué cosa. Mira, a propósito de eso, padre, mensaje, porque ya que lo tenemos acá es importante para aclararlo. Dice acá, él está confundiendo a la gente, dice una oyente acá. Es como que él tiene razón, él tuvo un juicio canónico, no es ejemplo, dice. No deberían usar los medios para sus fines personales excusándose en una falsa iglesia. No dije nada hasta ayer. Bien. Al hablar de mí, todo el mundo pudo opinar en febre, en todos lados. No he visto cosas que creían, que suponían. Bien. Y yo no dije ninguna palabra al respecto. Y entonces ahora, creo que el tiempo es mi parte, ¿no? Yo creo que hubo injusticia, pero me equivocaron en algunas cosas. Pero, el día de seguir el camino, algunos que piensan que son santos, ¿no? Porque el problema es con aquellos que son como fariseos. Ven el mal en el otro y como el árbol caído, le empiezan a pegar ahí. Yo leía muchos comentarios que ponían en el febre esta mañana, que decían las partes negativas, los que hablaban. Sí, sí. Estaban confundiendo, de que no debe ser así, que soy un hereje, que soy no sé cuánto. ¿Entendés? Sí. Pero Gustavo, está bueno aprovecharlo al medio para aclararlo, ¿no? Por eso te digo, acá hay un registro en el ministerio de culto, es una iglesia. No es que estoy escondiéndome en otro lado, estoy diciendo lo que es. Tal cual. Si la persona que dice no cree, bueno, siga yendo a su iglesia. Si yo no digo que no vaya a otra iglesia, siga participando en su propio templo que tiene cerca. Claro, claro. No es que voy acá nada más y no se vaya nunca más a otro templo. Mire, aquí preguntan, dice, ¿qué volvió a la Trinidad? Me alegra verlo. Quiero saber su situación porque lo escucho. Dice, ¿en la parte civil cómo queda la verdad? Explíquenos. Es que nunca hubo nada civil ni penal. Entonces la gente dice, hay un juicio, entonces la imagen que tiene es como que va a ir a preso, digamos. Sí. Y esa es la confusión. Un juicio administrativo tiene que ver con los sacramentos. Es decir, supuestamente el padre Daniel usó mal el sacramento. Por eso es algo interno de la iglesia, no es algo civil. Claro. Voy a ir preso porque habré hecho algo. Bien. Entonces no hay denuncia civil. Fue una cuestión canónica. Solo canónica. Entonces, en lo canónico es expulsarte o darte años de silencio. Sí. Pero nunca va a ir a la cárcel porque no es un delito contra alguien. Claro, claro. Hay cosas ni inventado que había violaciones, que la iglesia se está ocultando un violador, cosas así, por ejemplo. Sí, sí. Hay muchas cosas y hay gente que no sabe. Justamente me pregunto otro leyendo, uy, no sabe la cantidad de mensajes que entra. ¿Por qué lo sancionaron? Dice. Bueno, es canónico, lo está explicando ahí, ¿no? Porque supuestamente la gente que me denunció decía que el padre cuando confesaba le quería tocar a la persona. ¿No? Ese es lo grave. Que dentro del sacramento es grave. Ajá. Y la gente exageró que el padre le quería tocar, le quería hacer cosas, entonces comentaba esas cosas. Y por esa razón, digo, para la iglesia eso es grave, más grave que violar niños, por ejemplo. Y entonces, el peso de la ley que hay sobre esta situación de, es decir, que dentro del sacramento, uno está abusando para abusarse de las personas. ¿Crees que fue muy arbitrario esto? Yo, que viví esta experiencia así, conociendo a las personas que fueron a denunciar, que hubo ahí un complot, ¿no? Hay gente que no me quería de ninguna manera. Sí. Y ha hecho algunas historias, agrandó historias, o inventó historias, y llegaron a esta consecuencia. Y el tema va a ser que saliendo ya de la iglesia oficial, que no me permitía hacer nada, ni acercarme a las víctimas, ni estar lejos de todo. Porque fue algo triste que me digan, bueno, usted tiene que salir de la diosa, ¿sí? Vaya a su casa, y ahí va a estar hasta que decidamos qué va a hacer. Entonces, al no estar dentro de la iglesia, no puede hacer nada, nada de nada. Ahora tengo la posibilidad, estoy afuera, y esto pasó también una noticia, digamos, que le di entonces, vamos a ver cómo llegamos a las personas que han ido como testigos. Habrá un juicio, digamos, ahora, porque tienen que dar cuenta de lo que han hecho también, ¿no? Claro. Lo he hecho públicamente también he hecho, lo he hecho públicamente, de que lo que han ido a acusarme, sin pruebas, me tendría que ir, entonces, pasar por los tribunales, porque esto no va a quedar así, como que hemos hablado, hemos dicho lo que hemos querido. Sí. Entonces, ahora hay que llevar pruebas de las cosas que han dicho, de que han hecho conmigo en tanto tiempo. Eso lo digo como primicia, ¿no?